Hoy quería decirles que este año aproveché el precio del café para implementar cosas en esta finca. Compré una guadaña y una expulpadora. Lo que, confiando en Dios, va a mejorar nuestra producción, va a mejorar la calidad del café y también el mantenimiento del cultivo. Invito a todos los cafeteros para que inviertan en la finca, ya que esto es lo que nos permite a nosotros soñar y cumplir nuestros sueños. Nosotros, como mujeres cafeteras, pues también invitarlas que esto no es un cultivo solo de hombres, también es de mujeres y que también lo podemos hacer bien. Entonces, decirles que aprovechemos esos precios que hace mucho tiempo pues no se veía. Entonces, que invirtamos esa plata en cosas necesarias para nuestro futuro, para que podamos seguir implementando y seguir cosechando muchos frutos.